Hola amigos de Noticias Claras América, un gusto saludarlos, arma la ponémica en redes, irá la gente a ver el show de el Team Infierno sin Wendy Guevara, si de por sí el hecho aún con Wendy Guevara dice que van a hacer, realmente no son ni comediantes, ni conductores, ni cantantes, irán a aplicar la que usan muchas veces los influencers que se hacen virales de momento, que van a las discotecas, hacen dos o tres dinámicas con la gente y es lo que hacen, yo pinta eso, que van a hacer un show hueco, que va a hacer de Nigres, va a dar una plática de cómo ser un oportunista, trepador, hueco, plástico, sin chiste, que no canta, que no conduce, pero ser un aferrado de las oportunidades, vaya de qué va a hacer, cómo vivir del erario, aunque no tengas méritos y capacidad, va a dar una plática, enseñanza de cómo ser un gandalla, Emilio Zorro que va a hacer sin su papá, cómo vivir bajo las faltas de tu papá y tu mamá toda la vida, impulsarte de ello, Nicola que sabe hacer, también lo mismo, que nos cae bien, la misma Wendy que va a cantar en vivo si estuviera ahí, aunque no va a estar, según tenemos entendido, qué va a ser, México es el país del todo se puede, del inguesú, hay muy bajo nivel cultural y educativo y eso se ve, encontramos chicos que se tatuaron la firma de Nicola en el brazo, sé que estar, yo creo que con mucha autoestima muy baja y con unas aspiraciones muy bajas, pero en nuestro país hay mucho eso, es un entretenimiento ligero, plástico, sin mucho chiste, es agradable, Wendy Guevara siento que es el motor, es muy agradable escucharlo hablar, es muy divertido, pero sí se nos hace una cosa muy rara que quiera hacer una gira, otra, Poncho tendrá una experiencia igual que la de Monterrey, que quería que lo recibiera la gente en el aeropuerto como si fuera campeón mundial y nadie se fue, solamente la gente que iba a viajar, que se encontró, se tomó tres fotos y ya se fue, qué iría a hacer, tú pagarías por verlos a ellos, de verdad, qué le estás diciendo a Televisa, dame más plástico, es lo que yo merezco, lo que yo consumo, o decir ok, me entretuvo el programa, pero no voy a caer en tu gran consumista de que porque tú me digas voy a pagar una discoteca, un teatro por ver a gente sin mucho talento, el mismo apio, que es apio sin caba, como solista no es ni un gran cantante, ni nada, que va a la plática de moda, no sé, realmente sí creemos que suena muy hueco la idea, pero bueno, en México todo es, la Lady Wu, ha habido mucha gente, Carey Ruiz, cobran miles de pesos por poner ese traje de baño en un desfile, el mercado mexicano, todo es posible, ojalá que la gente empiece a tomar conciencia y no consuma cualquier cosa para que la gente que hace espectáculos, para la gente que te ofrece contenidos, diga oye pues mira no me están consumiendo esto, vamos a subir ese nivel, vamos a meter gente que tenga talento, mérito, ganar la casa de los famosos no tiene ningún mérito, están encerrados ahí, fue entretenido por Wendy, siento que eso fue el fenómeno social, lo hemos repetido, porque si viene de un grupo muy marginado, un grupo muy lastimado, que sufren mucha violencia de género, y el ver que uno de ellos es súper agradable, divertido, relajiento, pero aún así Wendy no tiene mucho contenido intelectual, debería prepararse para, aparte de hacer lo que hace. La exitosa que va a ser, porque definitivamente va a ser muy exitosa, apoya a su comunidad con bases, con elementos, es una oportunidad grandiosa de marcar diferencia con la comunidad trans, pero sí la vemos muy hueca todavía para, para hacerlo a nivel intelectual, a nivel de conocimiento, y no se ve que le interese mucho. Pues estas noticias te las de América, información sin compromiso, suscríbete.